Recuerdo mucho de pequeña, 6, 7 años, vi por primera vez en televisión cómo bailaban y me quedé tan impresionada y le obligué a mi mamá que me inscribiera en una academia. No tenía la falda, por ahí me prestaba mi mamá una falda que tuviera el máximo vuelo posible y me hizo la falda esta pues con la cortina. Y no había cumpleaños en la casa que yo no saliera con mi falda a bailar La Marinera para Todos. ¡Gracias!